hola belleza te doy la bienvenida a un nuevo vídeo y si aún no me conoces mucho gusto yo soy sammy y en el vídeo de hoy voy a contarte cuáles son mis productos favoritos que valen la pena comprar en mi miso te recuerdo que esta es mi opinión personal es lo que yo pienso es de acuerdo a los productos que he conseguido en mi inicio lo que he probado lo que he utilizado y saque una lista de lo que realmente vale probar porque para nadie es un secreto que me hizo es una tienda maravillosa yo me considero como adicta a esa tienda yo no puedo ir a mi miso y salir con las manos vacías yo siempre debo traer algo que esté en novedad o sea que sea nuevo o de lo que ya utilizo pues si lo veo aprovecho y lo traigo porque mi miso es una tienda que va cambiando sus productos cada semana y si tú vas te enamoraste de un producto vuelves por él al mes siguiente lo que sea no lo vas a encontrar probablemente puede que sí que tengas la suerte pero en muchas ocasiones ya no hay disponible y te andas todos los ministros y nunca encuentras nada esa es una de las ventajas y las desventajas como ya les había mencionado una vez en un vídeo que muy bueno que me hizo haga eso que varíe sus productos que no vaya encuentre cosas nuevas para probar para utilizar pero el problema es también es esa es la desventaja de que si algo me fascinó me encantó se me terminó voy lo quiero volver a comprar pues ya probablemente no lo vaya a encontrar así que yo saqué como una lista de lo que normalmente se consigue que si yo sé que se me terminó puede volver y encontrar y voy a comenzar primero hablando del cuidado de la piel que es un tema que me apasiona y que yo cada que voy a venir eso siempre quiero probar algo diferente algo nuevo pero dentro de esas cosas que ya he probado que utilizado me quedo con los tónicos y mi tónico favorito mis tónicos favoritos es este y el de amamelis el de amamelis ya se los había mostrado también la parte del cuidado de la piel del skin care en cero que vale la pena comprar esos productos yo que tengo una piel problemática con grasa con acné los productos que he utilizado ninguno me ha hecho ninguna reacción negativa a mi piel o sea no me ha sacado grano no me ha hecho nada raro al contrario mantiene mi piel muy humectada muy hidratada y estos en especial estos que son de estos frasquitos así que vienen como con las rositas por dentro las florecitas son muy muy buenos y son para todo tipo de piel este tónico también es muy económico tiene un costo de 8 mil 900 pesos colombianos así que también es una muy buena opción si quieres engresar o entrar al mundo de los tónicos allá vas a encontrar gran variedad otro producto que considero que es muy importante tener dentro de nuestra rutina y que muy seguramente vas a encontrar cada vez que vayas a miniso porque esto si no puede faltar allá son las mascarillas mascarillas de un solo uso las chismas que llaman hay gran variedad puede que no encuentres la misma pero si vas a encontrar de otras líneas o sea nunca van a faltar las mascarillas de un solo uso en minis para mí mis favoritas bueno son estas que ya traen como su suero por dentro que tienen ya como todos sus ingredientes allí que me coloco y me dejo al aplicado y ya o sea estas mascarillas son muy prácticas sobre todo para las personas que no tienen tiempo que les da pereza hacer mascarillas o que les da pereza ponerse en un de pronto una mascarilla puede ser comercial pero las que se tiene que quitar con agua o sea a veces todo eso es muy tedioso y no a todas nos gusta ese tema así que estas son muy prácticas precisamente para eso otras son estas que parecen confiticos ya también les he hecho reseña acerca de estas mascarillas que son de las que se expanden con líquido que les puedes añadir tónico les puedes añadir agua hay unas que son blancas que no traen ningún tipo de ingrediente activo así que es de añadirle algún producto líquido que sea para la piel puede ser un té verde hacer como un tecito verde y añadirla allí o simplemente con agua si la quieres hidratar sin embargo yo no soy muy fan del agua por el tema de que eso tiene muchos minerales viene con muchas cosas y que pueden resecar la piel así que estas que vienen con carbón activado ya vienen listas no sino que le añadas un poquito de agua para que ya se abra y te la colocas y ya está yo a mí me gusta así potenciarla con tónico así que también puedo tomar del mismo tónico de rosas añadirle unas gotas para que ya se abra ayudarla como a expandirse y listo y estas mascarillas también salen muy económicas porque traen como 40 mascarillas y tienen un costo de 16 mil 900 pesos colombianos así que tienes mascarilla para rato y como no se usan todos los días pues si quieres usar todos los días no hay ningún problema pero pues te van a durar más si las usas por ahí una o dos veces a la semana y las mascarillas por los ojos tampoco pueden faltar si te gustan las mascarillas calientes que ya les hice la reseña acerca de esas mascarillas o si no también venden otras que son parecidas a las cheat max pero solamente es para el contorno de ojos vienen así en telita con suerito te las pones para hidratar y ya si te gustan esas no hay ningún problema también estas calientes entonces una muy buena opción para cuidar el contorno de ojos también las vas a encontrar siempre que vayas a Miniso hay mucha variedad la ideal para ti otro producto de Miniso que no me puede faltar o sea yo acá que voy traigo traigo porque gasto demasiado son los algodones estos packs de algodón son muy prácticos me encanta porque no son con pelitos como el algodón que suelta pelo si no se lleva a los ojos a la nariz mejor dicho eso me molesta y son 100% algodón puro no se desarman o sea no se dañan al contacto con el producto líquido porque muchos packs suelen tener ese inconveniente que tú los mojas te pasas y comienzan a deshacerse estos no tienen ese problema son demasiado duraderos demasiado fuertes así que es una muy buena opción para la parte del desmaquillado si no te maquillas y tú no usas desmaquillante ni de ese tipo de cosas también te sirve para aplicarte el tónico limpiarte con agua micelar en fin o sea son demasiado prácticos y ya por último hablando de viajes me parece que estos productos o estos tipos de envases son muy prácticos a la hora de viajar porque por lo mismo porque no me gusta encartarme con cosas con las cremas o pues se pueden dañar se me pueden regar en el morral o en la maleta si hay de vidrio pues se me puede quebrar entonces lo que yo hago es envasar en estos tipos de recipientes y aquí mismo pues llevarlos en mi viaje tienen un costo de 8 mil 900 pesos colombianos son muy prácticos vienen spray vienen como el destripar así para salir sacar cremita y estos dos hay mucha variedad mucha variedad de esos que viajeros incluso los venden individuales por si no quieres tenerlos todos pues hay un tarjetos individuales de varios tamaños el tamaño más grande es el de 100 mililitros que como sabemos para viajar exigen que sea de 100 mililitros hacia abajo no puede ser mayor y siempre los vas a encontrar disponibles así que es una cosa muy práctica que vale la pena tener y listo hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo como les mencioné al principio esta es mi opinión personal es de lo que yo ya he consumido que he probado y que para mí vale la pena tener porque es muy probable que los vuelvas a encontrar cada vez que vayas a mi niso y no siendo más me despido con un beso enorme si te gustó el vídeo no olvides darle like no olvides suscribirte ojo y si tienes algún comentario adicional que hacer pues lo puedes dejar en la sección de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chao chao no olvides suscribirte a mi canal